a todo hay una palabrita que muchas personas la usan la cual es el dinero se va para donde hay dinero no el dinero no se va para donde hay dinero el dinero se va para donde la persona que si están capacitadas para poder tenerlo a ello el dinero es más que un visual el dinero es más que una mentalidad el dinero se va para donde la persona la cual le pueden y tan facultada para poder sostenerlo a ello y poner a circular ahora debajo de este test debajo de este vídeo usted va a ver un texto que dice verifica lo que los pobres leen y no lo lea es cuánto es lo sencillo tú tienes que verificar que lo que los pobres están leyendo y no lo lea tú porque si tú lo sigue leyendo si tú lees lo que los pobres leen tú serás pobre el reto de tu vida que te quiero decir con eso verifica te y chequea que lo que los ricos están leyendo que lo que los ricos hacen cuáles son cuáles son los hábitos de los ricos y síguelo a ellos porque por ello por eso son ricos ellos entonces no te enfoque en aquella persona que pobre no enfócate en la persona que rica es lo que te quiero decir enfócate en la persona que rica aprende de ello con el de los trucos con el de los trucos porque los trucos de ellos ellos se lo pasan a sus hijos y sus hijos se lo pasan a sus hijos entonces tú que no eres rico tú que eres pobre tiene que tomar el otro y ser más inteligente que ellos roban esos trucos ahora que lo que lo puedo que lo que lo rico que lo que lo rico es sencillo mira libros pero libros pero libros con conocimientos no disparate no novela pero te estoy diciendo en el texto verifica que lo que los pobres leen y no lo lea tú porque si tú lo le seguirá siendo pobre el reto de tu vida que los pobres leen libros de finanzas libros que le contribuyan a ellos a cómo manejar el peso mira 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 qué buen libro aquí un líder no se hace se nace mira ese robert que yo saque incrementa tu chi financiero mira este el cuadrante del flujo del dinero de papita no es rinoceronte 2 es rinoceronte 3 padre rico padre pobre de robert que yo saque despierta el genio financiero de tus hijos aquí este libro fue creado este libro mira este libro que tuve aquí mira aquí mira aquí despierta el genio financiero de tus hijos este libro los ricos lo leen para que para enseñarle a sus hijos como pueden manejar el dinero que es lo que ellos tienen que hacer para que el dinero fluya de los bolsillos del prójimo a los bolsillos de ellos me entiende hay muchos libros hay muchos códigos que tú no lo sabes por eso te lo quiero enseñar ahora lee pero leer libros que te que te ayuden a ti a crecer el libro que te puedan a ti edificar no lea porquería esa vaina de que de que novela quien es atria aquí para ver papá para leer novela ahora william levy esa gente pueden leer novela porque ellos viven de la novela pero nosotros no no tuvimos de joseo que no tenemos que hacer edificar nuestra mente para que para sacarle los cuartos de los bolsillos a los ricos eso es el código entonces vamos a tomar los trucos a los ricos los ricos leen estos libros vamos a leer nosotros también otros libros despierta el chip financiero de tus hijos este este libro yo lo recomiendo padre rico padre pobre automáticamente tú lees este libro tu mente cambiará pero si tú quieres cambiar si tú quieres emprender si tú quieres crecer si tú quieres echar para adelante es cuanto te quiero decir aumenta tu chip financiero los libros que tiene que leer son esto tú quieres comenzar a leer libros quieres que tu chip financiero se despierte comienza con esto primero con esto el rinoceronte 1 no lo tengo lo leí pero se me perdió se me extravió el rinoceronte 1 entonces después viene el rinoceronte 2 que este azul y luego viene el rinoceronte 3 y luego que tú tengas estos libros leído entonces tú vienes con esta cuchilla y te amola y te amuela me entiende le das con esta padre rico padre pobre y después sigue dando para allá para que tú veas que lo que para que tú veas como tu mentalidad va a crecer para que tú veas como tu mentalidad te va a decir hay que buscar cuarto pero legalmente sin hacer lo malo es el código todo negocio del kevin se despide activen se activa la campanita de notificación y nos vemos la otra suscríbase al canal y y y y y Gracias.